¡Alza la mano si no quieres bailar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿De dónde están los vistas? ¡Vamos! 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 No me pido, no me pido el dolor, no solo por decir Quiero sentir tu canción, el dolor de tu cuerpo y tu dolor en tu corazón Quiero sentir tu canción, el dolor de tu cuerpo y tu dolor en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!